Estamos hoy en el Bondo Musical esta noche Si oye la música perra, sabemos que está tocando Damas y caballeros, ahora sí vamos a complacer a la familia García Cono Que me están solicitando sus números, sus temas, para que lo bailen, lo gocen Y salgan en la grabación del disco compacto volumen 2 en esta noche ¡Bailamos! Bueno familia, llegó la salsa, prepárate Colombia, Perú y Costa Rica Y dice Vámonos a bailar esta bonita salsa, para todos los salseros hoy Bueno familia, llegó la salsa, prepárate Colombia, Perú y Costa Rica Todos los polleros el de Peña Y dice Toda la banda de Lupita Todos a bailar La conejita y el candelo Colombia, Perú Bailamos salsa Puerto Rico, México, Venezuela Cuba dice Baby, 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 Baby Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llegaron esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Vámonos para la banda El Lupita Choco de Choco presente Esclavitud para ahora Esclavitud perpetua Todos bailamos Toda la gente de Casanova y Egonulco Somos para estar Aparte de render Con mucho sabor Esta noche Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy maltrato A su negra le pegó Cuando allí se reveló el negro manso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, no, no, no No le pegue a la negra La música salsa Español que se me respeta No le esperegan a nadie Para el rato y huichito No le esperegan a nadie Para el rato y tu no me respetas Ese huichito No le esperegan a nadie De parte del chino Marrón, negro, cimarron, negro, cimarron No le esperegan a nadie Español con el alma negra No le esperegan a nadie Y a mi negra La familia García Esta noche presente No le esperegan a nadie 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 Y en el piano Charlie Brooks Guamea, niño Sonora Star No le esperegan a nadie No le esperegan a nadie Y tú no quieres No quieres conmigo No le esperegan a nadie Ay, mayoral, 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 cualquier que le pegue No le esperegan a nadie Negros y marrón, negro, cimarron, negro, cimarron, compay Se fue Colombia Venezuela Puerto Rico México Costa Rica Ahí